Buenos días, entonces vamos a comenzar en casita, el que me quiera ayudar por favor a activar el micrófono, ¿sí? Y vamos a comenzar. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 no me regañan, mi mamá. Vamos a hacerlo súper rápido. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 no me regañan, mi mamá. Súper lento. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 no me regañan, mi mamá. Voy a repetir, amores. Página 181, por favor. Y escribimos también nuestro nombre. Muy bien. Recordemos que si tenemos alguna duda vamos a colocar el corazón. ¿De acuerdo? Acá tenemos varios animales escondidos. ¿De acuerdo? Así que para esta página vamos, por favor, a utilizar nuestros crayones. ¿De acuerdo? Vamos a sacar un color. Saquemos, por favor, un color. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cualquier color. El color que ustedes quieran. Y van a empezar a repasar la línea de los animalitos. Por ejemplo, con el primer color yo voy a repasar la jirafa. Ya encontré la jirafa. Vamos a repasar toda la línea de la jirafa con ese color. ¿Sí? Vamos a repasarle todas las líneas. Solamente el de la jirafa. ¿De acuerdo? Vamos a formar muy bien la jirafa. Así es. Ya terminé de formar mi jirafa. Ahora, luego de la jirafa vamos a agarrar otro color y vamos a repasar otro animal. ¿De acuerdo? Y así. Un color diferente por cada animal que podamos encontrar. ¿Sí? El siguiente color yo elegí negro y voy a repasar este. Recordemos que podemos utilizar los colores que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Solamente que debemos seguir muy bien las líneas que nos da nuestro libro para tratar de formar correctamente nuestros animalitos. Eso. Muy bien. Así. ¿De acuerdo? Perfecto, chicos. Los voy a dejar de acuerdo para que ustedes puedan terminar. Todos los animalitos recuerden que ustedes lo que vamos terminando tenemos que contar cuántos animales tenemos en total en nuestra página. Por favor. ¿Sí? Al terminar de contar los animales ponemos la respuesta en este cuadrito que está acá con lápiz. ¿Sí? Lo vamos a poner con lápiz. Acá dice cuántos animales encontraste. Contraste. ¿De acuerdo? Así que vamos a contar todos los animalitos que tenemos en nuestra hoja y colocamos la respuesta en el cuadro. Realmente, escuchemos bien. La respuesta muy bien es 6. Asegurémonos que el 6 esté bien escrito, por favor. Que no esté al revés. Muy bien, amor. En el cuaderno para que nos dé tiempo. ¿Sí? Ayer nos quedamos en esta, ¿verdad? En el número 6. Vamos a hacer las que nos quedan. ¿Sí? Nos quedan cuatro sumas todavía. Aún no vamos a comenzar a hacer las retras. Vamos a terminar con las sumas. ¿Sí? Muy bien. Lápiz cerca, por favor. Lápiz y borrador. Muy bien. Lápiz y borrador. Excelente. Vamos a comenzar entonces con 6 más 2. Muy bien. 6 más 2. Recordemos que las sumas podemos utilizar las tapitas, los deditos, palitos, como se nos haga más fácil. ¿De acuerdo? Podemos realizar las sumas como a nosotros se nos haga más fácil. Hemos visto bastantes métodos, ¿sí? 6 más 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Estamos haciendo 6 más 2. ¿Cuánto es 6 más 2? 8. Ok, perfecto. Coloquemos la respuesta que es 8. 8. 8. Muy bien. 8. 8. 8. Excelente. Excelente. A ver, la siguiente. 3 más 3 más 5. ¿De acuerdo? 3 más 3 más 5. 3 más 3 más 5. Entonces, ¿cuánto es 3 más 3 más 5? Díganme la respuesta, por favor. 11. 11. 11. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Excelente. Ya nos quedan solamente 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la siguiente. 8 más 4. 8 más 4. 8 más 4. ¿Cuánto es entonces 8 más 4? Voy a activar los micrófonos ahorita. ¿Cuánto es 8 más 4? 12. Muy bien. Colocamos el 12. Muy bien la respuesta. Y vamos con la última. ¿De acuerdo? Vamos ya con la última. Con la número 10. Vamos a hacer la última suma. ¿De acuerdo? Y la última suma es 5. más 5, más 2. 5 más 5, más 2. En la última suma. ¿De acuerdo? 5 más 5, más 2. Muy bien. La respuesta es 12. Muy bien. 12. Ahora sí. Con ayuda de mami o nosotros solitos, ¿qué es lo que vamos a hacer? 5 puntitos de esta forma. ¿Vean? 5 puntitos. Y aquí vamos a empezar a hacer las restas. En nuestro cuaderno de cuadros también, ¿sí? Siguiente página vamos a hacer 5 puntitos. Con nuestro lápiz puede ser. Voy a empezar a explicar. En estos puntitos lo que vamos a hacer son restas. ¿De acuerdo? La primera la vamos a hacer juntos para recordar cómo son. Por favor, todos colocamos entonces 9 menos 3. Colocamos en el primer puntito 9 menos 3, por favor. 9 menos 3. Y para las restas, amores, ya recordemos que tenemos que usar también nuestra cajita o nuestra bolsita, ¿verdad? ¿Por qué? Para hacer 9 menos 3, recordemos que ponemos primero 9. Contamos despacio. No voy a contar en voz alta porque los puedo confundir. Ponemos 9. Nos dice que tenemos 9. Y se van 3 a la caja, ¿verdad? Se van a ir 3. 1, 2, 3. La respuesta es lo que nos queda acá. Para saber la respuesta tenemos que contar cuántos nos quedaron en nuestro cuaderno. ¿Sí? Voy a dar tiempo para que todos lo podamos. Muy bien. ¿Cuánto entonces 6 es 9 menos 3? ¿Cuánto es? ¡6! ¡6! Muy bien. ¡6! La respuesta es 6. Muy bien. De esta forma entonces vamos a ir trabajando todas las restas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra, ¿sí? Vamos a hacer esta. 8 menos 7. Esta la vamos a hacer ya ustedes solitos en casita, ¿de acuerdo? 8 menos 7. Colocamos 8 tapitas, 8 circulitos y 7 se van a la caja. A ver, ¿cuántos nos quedan? ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Muy bien. ¡1! Colocamos la respuesta, por favor, y vamos a hacer la última resta, ¿de acuerdo? La última resta. Vamos a hacer la última resta porque ya no nos va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Así que la última resta es, ahorita les voy a decir, 9 menos 4. 9 menos 4. Es la última, es la última que vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? 9 menos 4. 5. A ver, la azul, nos quedan dos puntitos. Esos dos puntitos son tarea. Les voy a decir cuáles tienen que apuntar, ¿de acuerdo? A ver, en la primera apuntan 7 menos 5. Esta. No la vamos a hacer, solamente las vamos a apuntar porque son para hacerlas en la tarde, ¿de acuerdo? 7 menos 5. 7 menos 5. Y la última sería, 9 menos 7. 9 menos 7, ¿de acuerdo? 9 menos 7. Esas dos son la tarea. 7 menos 5 y 9 menos 7. Estas las vamos a hacer por la tarde, así que solamente las apuntamos y hoy me tienen que enviar fotos de las dos páginas. De las sumas y de las restas, del libro no es necesario, ¿de acuerdo? Ya que me lo mostraron acá. Así que hoy espero su tarea, amores. Solo apuntamos y podemos despedirnos y salir de la casa.